Varias cartas han enviado los habitantes del barrio marroquín 2 al Dagma, el Departamento Administrativo de Gestión del Ambiente, para que intervengan los árboles ubicados cerca de la transversal 96 con avenida 103, pues dice la comunidad que pueden ocasionar una tragedia. Aquí hay árboles que ya se han caído y el Dagma ni siquiera se asoma a qué pasa ni nada de eso. Entonces nosotros la idea es que el Dagma venga y le dé un visto bueno a esto para que derrame estos palos y vea que hay palos que van a caer, que están por dentro, que los talen, que los apoden, que hagan una cuestión, que se haga otra cosa, porque es que aquí hay un riesgo. La posibilidad de un árbol cayendo sobre algunas de las casas del sector es la zozobra con la que deben vivir a diario. La casita mía está en toda una esquina y al frente hay unos árboles grandes, unos árboles viejos, y están en mucho peligro que en un huracán se desprendan los brazos y caen encima de la casa. Y ahí puede matar a un poco de familia. Sin embargo, la tragedia que podría ocasionar un vendaval no es solo para las casas, también lo es para los transeúntes. Piden personas a hacer ejercicio, a trotar y muchas cosas, entonces, desde la comunidad del sector. La angustia que viven los habitantes del barrio Marroquín II es diaria, por eso su llamado a los entes encargados para que solucionen su problema. La petición que nosotros hacemos al DAGMA es que se haga presente aquí este sitio, para que miremos la problemática que tenemos en este sector de esto. Eso es eso. En la zona varios árboles han caído y la preocupación de la comunidad requiere de la atención del DAGMA, ya sea para evitar una tragedia o para comunicar por escrito que los árboles no representan ningún peligro, pero hasta el momento no existen respuestas. ¡Gracias!